Un hombre murió, y al darse cuenta, vio que se acercaba a Dios y llevaba una maleta consigo. En eso Dios le dijo, Hijo, bien, es hora de irnos. El hombre asombrado preguntó, ¿Ya? ¿Tan pronto? Pero es que tenía muchos planes. Lo siento, pero llegó el momento de tu partida. ¿Y qué traes en la maleta? Preguntó aquel hombre. Y Dios le respondió, Tus pertenencias. ¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas, mi ropa, mi dinero? Y Dios le respondió, Eso nunca te perteneció. Eran de la tierra. Entonces, traes mis recuerdos. Esos nunca te pertenecieron. Eran del tiempo. Entonces, traes mis talentos. Esos nunca te pertenecieron. Eran de las circunstancias. Entonces, debes traer a mis familiares, a mis amigos. Ellos nunca te pertenecieron. Eran del camino. ¿Traes a mi mujer? ¿Traes a mis hijos? Ellos nunca te pertenecieron tampoco. Eran de tu corazón. Traes mi cuerpo. Ese nunca te perteneció. Era del polvo. Entonces, debes traer mi alma. No. Esa es mía. Entonces, aquel hombre, lleno de miedo, le arrebató la maleta a Dios y al abrirla, se dio cuenta de que estaba vacía. Entonces, con una lágrima de desamparo en sus ojos, el hombre le preguntó, Entonces, ¿nunca tuve nada? Así es. Cada uno de los momentos que viviste fueron tuyos. La vida es un momento. Un momento tuyo. Por eso, mientras estés en este momento, disfrútalo plenamente. Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga. Vive la vida y vive el ahora. No te olvides de ser feliz porque es realmente lo único que vale la pena. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste. Eso se queda aquí. No te llevarás absolutamente nada. Valora a los que te valoran. Y no pierdas el tiempo con quien no tiene tiempo para ti. Hoy leí esta reflexión y se me hizo muy hermosa. No pude resistir el impulso de grabarla para ti. Para compartir este momento juntos, compártela con alguien más. Y disfruta del momento. Porque es lo único que te vas a llevar.